Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios ¡Gracias! Señor, ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente los critique Ayúdalos, oh Dios En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente los pulle Ayúdalos, oh Dios Cuando llegan los momentos difíciles Tú estás con nosotros Sigamos adelante hermanos Hermanos predicadores Ministros de alabanza Sigamos adelante Salas de Acabas de A la casa Dónde Alwać Dónde No 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 Gracias por ver el video.